buenas noches bienvenidos bienvenidas a la transmisión el en vivo de hoy es festejando a las mujeres hoy es el día de la mujer con mucho cariño felicidades a todas esas mujeres luchadoras que no se rinden o vamos a ver un tema muy importante mujeres mayores con hombres menores es un tema delicado a más de una no le va a gustar pero el propósito de esta transmisión y de este contenido es ayudarte a que seas feliz a que encuentres una buena opción a que encuentres el amor de tu vida no quiero lastimarte no quiero faltar de respeto y también si tú eres un hombre me encantaría que estés en este en vivo y que aprendas algunas cosas que te pueden servir hombres menores con mujeres mayores es un tema que le debería interesar a ambas personas para entender cómo funcionan las relaciones y para no cometer ciertos errores voy a hablar de tres razones principales para que tienen que ver con salir con hombres menores pero voy a contarlo al revés perdón lo estoy contando mal será que un hombre menor le conviene a una mujer mayor por supuesto que le conviene la mujer mayor a este hombre menor lo va a apoyar incondicionalmente ella es más madura le va a enseñar muchas cosas a este hombre menor y no les va a pedir dinero o sea esta mujer es algo a lo que él no está acostumbrado y hablo hombre menor voy a poner un ejemplo un tipo de entre 20 y 30 años saliendo con una mujer de 40 años no este tipo no tiene experiencia en la vida estamos ver si entonces esta mujer puede aportar mucho en la vida de este hombre apoyarlo en sus proyectos hacerlo crecer tantas cosas que pueda aportar bien a la vida de ese hombre pues que si le conviene a este hombre salir con una mujer mayor ahora qué es lo que recibe la mujer mayor de este hombre menor mucho sexo mucho pero mucho sexo ese hombre está potente en la vida tú mi querida amiga de 40 años nadie tiene los revolcones revolcones que te tienen de 25 colágeno puro dirán y nos reímos jajajaja sí maravilloso ahora tres razones para que tú mi querida amiga no salgas con un hombre menor al hombre menor le convenía no correcto si al hombre menor le conviene pero a conviene tres razones para que no salgas con un hombre menor la primera es que tú eres mucho más madura que ese hombre y nosotros los hombres somos inmaduros por naturaleza tardamos años de años en y creciendo lo que quiere un hombre de 20 no es lo mismo que lo que quiere un hombre de 30 el hombre de 30 quizás no quiere una familia pero tú tienes 40 y tú ya quiere formar una casa y quieres comprar cosas es hombre 30 no lo quiere anda jugando play anda jugando fútbol con los amigos anda borracho un desastre su vida es inmaduro lo que al principio a ti no te importaba perdón puede ser la razón de de tu fracaso y de que tú tengas una vida miserable al lado de un hombre totalmente irresponsable porque porque es inmaduro amiga no puedes exigir que ese hombre tan joven tengan las mismas expectativas que tú o tengan los mismos planes a futuro que tú llega un punto donde ese hombre menor a pesar de que siempre tiene 40 o 50 sientes que es tu hijo tienes que estar encima oye porque no haces esto pero esto y tienes que estar encima del hombre apoyándolo hay hombres que no tienen actitud en esta vida y terminan en una relación con una mujer mayor que los encamina se convierte tu hijo entonces el que es tu pareja pasa a ser tu hijo y tú te responsabilizas al 100% de él que desastre de relación tú no tienes un hombre proveedor ni un hombre que te cuide ni te proteja tú eres la que lo cuida tú eres la que le enseña todo la segunda razón tiene que ver con esto mismo si tú eres mayor es probable que tú tengas una mejor situación económica que este hombre entonces como tú tienes más dinero y tú lo amas porque no vas a gastar dinerito en ese príncipe hermoso y comienzas a gastar más y te hace gastar y lo apoyas y le compras y de pronto eres su mamá como te dije y ese hombre te exige cosas y como tú tienes una mejor situación económica de pronto le das todo darle todo no está mal será que se va a quedar contigo por siempre y aquí viene la tercera razón la mayoría de hombres 99.9 por ciento van a preferir una mujer menor al que le gusten las mujeres mayores es un fetiche y eso se tendría que ver con muy bajas probabilidades pero la mayoría de hombres van a preferir una mujer menor por qué porque el hombre quiere alguien que se vea mejor que él que se vea más joven es injusto porque los hombres son así siempre en la naturaleza es lo que hay y si tú entiendes que sale con un hombre menor que tú significa que a largo plazo sí o sí te va a cambiar por una mujer menor recuerdas de shakira a la que siempre decían y como ya quiera sale con un hombre menor y por quién la cambió tanto tiempo diciendo y como ya quiera y como ya quiera ahora te pregunto y como ya quiera sale con una mujer como el marido ya quiera sale con una mujer menor a la larga a los hombres le gustan las mujeres menores sabes cuándo te va a dejar cuando ya no le gustes cuando tengo una buena situación económica en ese momento te va a mandar a volar mientras le sigas gustando y no tenga una buena situación económica no te va a cambiar o sea que disfruta ese hombre menor el tiempo que lo tengas es un consejo sincero es un consejo muy doloroso porque muchas mujeres me dirán gabriel yo tengo 50 que me queda para mí amigas 50 años has vivido mucho tiempo de tu vida me imagino que has tenido muchas relaciones y de seguro puedes encontrar un hombre que te quiera un hombre mayor que tú deberías de buscar un hombre mayor que tú alguien que tenga una mejor situación económica que tú alguien que te considere una mujer joven alguien que tenga más experiencia que tú en la vida quizás no lo sé pero si no quiere ese sobre es que están muy viejos sigue saliendo con los jóvenes sigue saliendo con los jóvenes hago notar algo no es lo mismo un joven de 20 que un joven de 30 y un hombre de 40 varían mucho las situaciones cuando sales con un hombre de 20 te estás encontrando con un niño es un niño realmente no tiene nada que aportar en esta vida más que sexo cuando sale con un hombre de 30 años ya no es un niño pero es probable que esté contigo por algún tipo de interés porque él ya podría solucionar su vida si decide salir contigo no es que tú eres muy buena y que tú eres increíble así si por eso está contigo amiga y si tú sale con uno de 40 en adelante y es un hombre maduro si está contigo quizás porque te ama si tú sale con un hombre de 40 y ese hombre paga las cosas te apoya te ama amiga creo que esa es la situación en la que tú podrías salir con un hombre si tú tienes 50 tienes un novio un novio de 40 es porque te ama espero que te ame por siempre son mis deseos sinceros espero que te ame por siempre te respete pero si utilizas la lógica verás que estás corriendo un gran riesgo antes de que alguien me responde y lea los comentarios los viejos también te dejan por una más joven pero por supuesto todos los hombres quieren una mujer más joven ahí va el amor que tenía por ti quizás nunca te quiso quizás aburrió de ti ese es otro tema vamos a ir respondiendo los comentarios bienvenidos bienvenidas a las personas que se conectan y vuelvo a decir felicidades por el día de la mujer vamos a contestar aquí los comentarios o la que y la buena noche silveria sol tengo 46 me gustan de 50 en adelante no creo como coso excelente qué bueno que la luisa redondo buenas noches querido luís tú me hablabas me conviene a una mujer mayor me decías luís en el en vivo de tiktok como te lo dije te conviene en mucho sentido puede aportar a tu vida puede apoyarte pero escúchame amigo si tú tienes entre 20 y 30 no tienes hijos y resulta que vas a salir con la mamá de 30 años que tiene dos o tres hijos tú que puedes aportar en esa relación te van a humillar te van a tratar como un perro eso es lo que vas a tratar porque tú no eres alguien que pueda manejar esa familia tú no puedes educar a sus hijos que experiencia tienes educando y niños ajenos acaso tú puedes mantener esa familia te lo digo así en serio si tú eres un hombre menor y quieres salir con una mujer mayor que tiene hijos tú tienes que tener una economía para mantener esa familia no pero no son mis hijos que para de papá si tú te casas con una mujer con hijos si son tus hijos si tú te vas a vivir con una mujer que tiene hijos si son tus hijos entonces para qué carajo tú que no tienes nada en esta vida te vas a buscar una mujer que tiene esa situación que ella busca un buen hombre que acepte esa familia y que pueda cuidar y proteger esa familia hola cam saludos hola andrea nl buenas noches danisa rosalva yo tengo 28 y mi ex tiene 46 dice carlos ario arias y como te fue en esa relación carlos arias cuéntanos te fue bien mira yo tengo muchas historias sobre esta situación mujer mayor y hombre menor y acaban mal para uno de los dos a veces el hombre menor se busca una mujer menor y la deja la mujer mayor y esta mujer sufre con esa tradición y le peguen su ego ver que la cambiaron por la mujer mucho menor y qué pasa en otras situaciones las mujeres mayores dejan a los hombres menores y lo hacen sentir una basura por supuesto ese hombre menor no puede cumplir las expectativas de esa mujer entonces dime tú mi querido amigo o amiga te conviene que esto sea así alguien preguntará y por qué y por qué al revés si funciona porque el hombre mayor y la mujer menor cambiemos la historia el hombre es más inmaduro que la mujer entonces cuando sale con una mujer menor contra resta su diferencia el hombre debería de ser el proveedor entonces si el hombre es mayor tendrá una mejor situación económica y podrá ser el proveedor y al hombre le gustan las mujeres menores su mujer es menor debería de conformarse con la que tiene te das cuenta que todo tiene una lógica es algo que muchas mujeres no le va a gustar yo tengo 39 siempre me gustan los mayores pero un joven de 24 me invitó a salir es muy guapo querida amiga si tú tienes la opción de salir con un hombre menor escúchame bien no te digo que no salgas sal en sexo casual disfruta siéntete hermosa porque un hombre menor quiere salir contigo quiere salir que tú eres linda y deseable no te enamores de él no te enamores de él supuestamente tú eres la más grande tú deberías entender cómo funciona pero te pregunto será que no te vas a enamorar o vas a ganar algún tipo de apego por alguien que te gusta demasiado peligroso está mal que me gusten los menores dice me dicen robacunas querida melanie louis que te gusten no está mal que tengas una relación con un hombre menor te acabo de dar las razones es muy riesgoso y peligroso lo mismo pasa andar con un hombre mayor que uno dice gaby jamírez si el hombre es mucho mayor que tú si es peligroso bueno se mariana leonaldi dice yo tengo 34 y molesta uno de 27 acabo de decir lo mismo quería leonaldi tengo una aventura si tú tienes mente abierta te gusta el sexo comete ese colágeno pero cuidado te enamores de él en mi caso yo tengo 22 y ya 41 luisa redondo tú con 22 no te quiero vender mi querido luís pero te lo voy a decir con un amigo tu querido luís no tienes nada en esta vida no creo que a tus 22 años tengas casa auto trabajo futuro asegurado no creo que seas profesional a tus 22 años y tampoco creo que seas un máster en la cama porque no creo que haya salido con 100 mujeres a tus 22 años entonces qué es lo que le puedes enseñar a esa mujer dime cómo tú puedes manejar a una mujer de 41 años sexualmente es la única forma porque si tienes una potencia sexual por tu juventud pero ella te va a dar 20 vueltas en esta vida 20 vueltas te saca te saca 20 vidas te conviene esa mujer tú le conviene es esa mujer dime cómo acaba la historia mi querido luís yo sé que no me vas a hacer caso pero te acabo de algo para que pienses hola pili mili no siempre se dan así las cosas yo estuve con jóvenes y yo los dejaba yo les hacía gastar y eran estudiantes o apenas estaban trabajando claro querida pili mili no siempre es una regla tú por ejemplo los estafadas quizás tú te ves muy bonita pili mili y esos hombres jóvenes porque esto es lo que pasa el hombre joven se ve atraído por esta mujer dice me encanta su actitud el hombre joven está acostumbrado a salir con puro mocosas y tú eres una mujer grande y tú lo revuelgas querida pili mili cuánto tiempo te va a durar esto no te quiero faltar respeto mi querida pili mili mientras más grande seas van a disminuir tus posibilidades no sé si alguien te lo dijo yo siempre seré hermosa me dirás pili mili no no siempre serás hermosa va a llegar un punto donde los jóvenes ya no van a querer salir contigo amiga el problema de mucha mujer bonita es que cree que siempre todo será lo mismo y la vida de la mujer hoy es el día de la mujer y no quiero faltar el respeto pero la vida y el valor social de la mujer después de los 30 cae no gabriel eso es mentira somos más hermosa somos profesionales son más inteligentes no tu belleza disminuye y el valor social para el hombre siempre va a ser con tu juventud y tu belleza que tu estafa esa hombre joven y si los hagas gastar prece un aplauso amiga eres una jugadora es una player cuánto te va a durar mi querida amiga no escupa para arriba no juegues con tu suerte hola marlene mi novio es lindo y mujeriego le encanta seguir hablando con otras mujeres vale la pena seguir luchando por él por supuesto fue fumikimura lucha por ese hombre gana celo a todas las demás demuéstrales a otras mujeres que tú eres la que se quedó con el premio hay amiga hay amigo yo tengo 34 y ella 46 yo fui prostituto tengo tierra dos casas estoy mecánico de mercedes en canarias leí todo pero ya después de cinco años la veía inmadura emocionalmente no tenía valores qué pena querido amigo pero cuando los buenos que tú tienes dinero no sé por qué te buscaste una mujer mayor que pasó ya llevo ahorrando 25 mil pesos mexicanos que opina y sigo ahorrando hasta la fecha qué bueno rubén que ahorres con dinero vas a tener un futuro tranquilo y feliz solo censura te de saber quién es dice a le dijo son y lo de a gladys no sé qué decir dice joaquín díaz me saludas hola isabel cómo estás el en vivo hoy está destinado para las mujeres hoy hablamos de mujeres mayores con hombres menores realmente este tipo de relaciones les conviene a quienes conviene a los hombres a las mujeres mira ser hombre sale con una mujer mayor es una fantasía sólo te lo digo eso es una fantasía sientes que eres afortunado esa mujer linda hermosa se fijó en mí en un mocoso yo soy un mocoso y esa mujer y es inteligente y tiene más experiencia habla mejor que tú te enseña cosas te apoya ahora eso sientes hoy porque quizás tú no has vivido mucho si es que eres muy joven va a llegar un punto que eso no te va a interesar quizás tú ya tienes una buena situación económica tú ya has madurado y después tú te comienzan a gustar las de abajo te gustan las menores y esa mujer increíble ya no es increíble y esta es la historia de shakira y piqué cuando piqué conoce shakira shakira era la top cantante y era un futbolista que estaba comenzando perdón su carrera el día de hoy piqué está en el top de su vida millonario famoso joven y aunque ya quiera sigue siendo famosa esa no es una mujer más grande otra mentalidad otros gustos otra actitud y el tiempo se aburre se buscó una más joven esto es lo más doloroso del mundo cuando tú sales con un hombre menor pero es una realidad y como el presidente de francia tiene su esposa mayor hay amiga no porque una persona le ha ido bien significa que a todo el mundo le va a ir bien te estoy dando razones lógicas espero que te sirva este tipo de conseja vale la pena luchar por un hombre y aguantarlo sus cosas por lindo no fuquiqui mora sólo porque alguien es lindo tienes que aguantar que se revuelque con otras mujeres dime tu amiga te gusta compartir un hombre si no compártelo yo estuve casada con un hombre 15 años menor que yo me mintió cuando ya nos vimos personalmente ya estaba enamorada sólo duramos cinco años casado mejor por otra más joven qué pena marlene pues seguro era un hombre a una relación a distancia qué pena hola sol no estoy buscando tu pregunta sol no veo tu comentario si es verdad lo que hice es por eso no me enamoraba y los dejaba hoy tengo 50 todavía me siguen pero ya no maduré ya no quiero que bueno pili mili que hice aquí perdón olvidé decir que tengo 60 y el 24 dice variedades que golosa mi querida amiga con 60 comiendo hotel de 24 pero te amo si él te ama está bonito la relación si tú sabes que él te va a cuidar y te va a cambiar los pañales de aquí unos 10 años me parece maravilloso que te quedes con ese hombre de 24 yo creo que las buscan por dinero o por la experiencia seamos sinceros hombre o mujer que sale con alguien mucho mayor no sólo es exclusivo de los hombres el hombre viejo que sale con una mujer joven yo voy a decir no te quiere hermano no te quieres que está que está contigo por interés podría salir con alguien que se vea mejor que tú es más joven porque te va a elegir a ti es que yo le hago el amor con mucha experiencia amigo no puede ser que tengas experiencia pero el joven se lo va a hacer mejor está contigo porque le ofreces algo y tú mi querida amiga que sales con un hombre mucho menor que tú no lo hace porque eres hermosa y te ama hay algo que tú le ofreces hay algo que tú le ofreces saludos y aritza hola marlene dice y creo que experiencia dice ana a mí no me gustan los hombres viejos al menos en mí de mi misma edad excelente marlene esas son tus expectativas y tus preferencias te pregunto marlene será que siempre vas a encontrar hombres de tu edad que quieren estar contigo no es lo que a ti te guste es lo que hay es lo que te conviene que hacemos marlene cuéntame por ejemplo yo tengo 45 y me gustan las de 25 tú qué crees me conviene la de 25 yo con 45 me encantaría marlene tu opinión tú qué crees yo tengo 45 me gustan las de 25 me conviene la 25 sí o no dice milsen el 27 yo 48 tenemos cuatro años juntos y créeme que no le doy ni un dólar él paga todo qué bueno mi querida milsen mientras tú sigas gustando le ese hombre está ahí a tus pies te pregunto algo amiga qué pasa si a tus 55 ya no le gustas él va a tener 33 y te va a cambiar por una de 25 te va a cambiar amiga es cuestión de tiempo ya no le vas a gustar a los 50 y no no eres hermosa ya a los 60 te va a dejar él va a tener 37 pensaste en esto no le hagan caso vivan el momento sean felices te imaginas una depresión a los 55 años viendo que ese hombre está más joven y que está cambiando por una de 25 años día de la mujer me quería mirar un consejo sincero de corazón pero te deseo que seas feliz como siempre toda la vida en la vecindad hay una pareja y tiene una hija pero la niña no es del señor y les pega a la niña y a la mujer qué pena que dios josé martínez por fa gabriel opina mi mensaje anterior dice gladys maldonado no encuentro tu mensaje gladys escucha gladys creo que se borró tu mensaje gladys no veo tu mensaje la y déjalo de nuevo por depresión o sea es que hay que poner en la lógica hay que poner en la cabeza para no sufrir en el amor acabo de decir que tengo 45 me gustan las de 25 si yo me caso con una mujer de 25 de aquí 10 años me deja me deja pues a sus 35 va a dejar al viejo ridículo de 55 me va a dejar por por tomar malas decisiones yo tengo 64 y él tiene 45 llevamos 17 años que bueno mi querida yaritza son de otra época y me imagino que ese hombre te ama y te respeta yo pienso que él no te va a dejar yaritza si tú vas 17 años con ese hombre no creo que te dé espero que siga así te deseo muchas bendiciones ahora con ese comentario yaritza todas las de 60 si yaritza puede yo también me voy a buscar una de 40 me pregunto qué pasa con las personas del mismo sexo ahí está complicado mi querido amigo cuando hablamos de homosexualidad es tan difícil de entender dos hombres no sabes quién es el alfa ahí no sabes quién va a dominar la relación dos lesbianas no sabes quién es la mujer la femenina quién es la mayor y es súper difícil adivinar lo que sí te aseguro algo de relaciones homosexuales es que hay mucha promiscuidad y infidelidad eso es lo que he visto en mis sesiones de coaching yo tengo 22 y 27 dice freddy nanes me cuentas cómo te va en los próximos años y es que ha visto la información que dije mi mamá se casó con alguien 12 años menor que él al final él se buscó una chica más joven bueno querido anna gracias por tu comentario eso nos dice la lógica la lógica nos dice y cuál sería la lógica lo que vemos lo que hemos visto y si no lo has visto te lo cuento la mayoría de hombres siempre se van con una mujer más joven pero porque se van con la mujer más joven el hombre busca belleza juventud y fertilidad quiere decir que todas las mujeres de 20 a 30 años son la mira de todos los hombres los de 20 los de 30 los cuentos de 50 viejos cochinos andan tras la de 20 correcto ahora también la lógica dice que esas de 20 no le van a dar bola al de 50 pero el de 50 si le da bola una mujer de 35 o 40 años ese tipo de 50 años debería debería de ser afortunado de conseguir esa mujer más joven y tratarlo como una reina cambiamos los papeles el de 35 sale con la de 50 amiga te va a cambiar por una más joven te va a cambiar por una mujer más joven voy a repetir lo que dije al principio el vídeo y tres razones por las que no debería de salir con un hombre menor la primera es que nosotros somos inmaduros realmente somos inmaduros y la diferencia es abismal con una mujer mayor lo que ese hombre al principio puede ser muy divertido de pronto a lo largo te comienza a molestar irresponsable inmaduro tonto tú tienes que dirigirlo se convierte en tu hijo la segunda razón es que como tú eres mayor la lógica diría que tú tienes una mejor economía y terminas gastando ayudando apoyando a ese hombre menor y pues quien pierde la que gasta más pues no no puedes tener un hombre proveedor siendo menor no es una regla pero si tú eres un hombre de 20 años de seguro se menos tiene dinero y la tercera razón es que la mayoría de hombres siempre van a preferir una mujer más joven mientras más pase el tiempo va a llegar un punto donde ese hombre va a preferir a la mujer menor el día de hoy quizás es feliz contigo ese hombre te ama te adora hoy hoy le gustas hoy te desea será que eso va a ser simple será que más adelante no le van a llamar la atención otras mujeres más jóvenes y allí es cuando te va a dejar dime tú si te conviene entonces que nos aconseja dice marlene te aconsejo que busques hombres un poco mayores que tú alguien que realmente esté enamorado perder el tiempo dice hay no para hijo tengo el mío dice flor ya lo quiero envidioso yo lo quiero envidioso dice georgina mero me prefieren a mí no a ti dice murió el creador de bueno en lo personal a mí no me gustan los hombres menores jamás andaría con uno yo los prefiero más grandes hoy en día el el hombre sea mayor o menor la mayoría son inmaduros no quería te patía es el tipo de hombre es el tipo de hombre si tú conoces un hombre de tengo un perfil interesante quiero que escuchen esto tú conoces un hombre de 40 a 50 años que anda bebiendo anda con prostitutas es un desastre el hombre es inmaduro sabes por qué ese hombre lleva esta vida así hoy no porque siempre la llevo antes era pobre antes nadie lo pelaba antes no conseguía mujeres antes nadie quería salir con él y recién a sus 40 50 años tiene un poco de billetito en el bolsillo por eso lo gasta bien por él le llegó tarde bien por el que lo disfrute mal por ti si te enamoras de un hombre así y este es el ejemplo del latino que vive en eeuu no es la historia de los latinos que viven en sus países porque si un tipo de 50 años es mujeriego es porque tuvo plata toda su vida el latino de 50 años que vive en eeuu es porque recién hecho plata ahí y por eso anda gastando su dinero en esas cosas porque dices que no está mal que te dejen por mensajes y está mal hay que dar la cara siempre dice sol querida sol mira no siempre hay que dar la cara te voy a explicar por qué y me voy a poner en esta situación vamos a hacer un ejemplo mi querida sol tú eres mi pareja y yo sé que eres bien intensa bien intensa te gusta discutir discutir pelear rogar entonces quiero terminar contigo si te citó en un lugar o voy a tu casa y te digo sol ya no quiero que estemos juntos la relación se termina tu querida azul sol dirás lo siguiente no gabriel yo te amo y no pienso perderte pero sol yo no quiero estar contigo dime por qué gabriel quieres terminar la relación dime sol no quiero estar contigo gabriel dime y comienzas a insistir llorar vamos a terapia gabriel por favor no me dejes y lloras es insoportable una persona que no acepta que lo estén dejando la persona que no acepta la ruptura se humilla insiste y acosa a la otra persona entonces yo para qué voy a pasar ese mal rato te mando un mensaje sol ya no quiero estar contigo y tú dices eres un cobarde por no poner la cara porque que te lo diga cara a cara o que te lo mande un mensaje significa exactamente lo mismo ya no quiero estar contigo solo si tú tienes dignidad no preguntas por qué te quedas calladita y te alejas de mí cuando alguien te aplica ghosting no tiene el valor y el coraje para decírtelo en tu cara pero lo necesitas en serio no será que te estás mintiendo lo que tú querías es rogarle y no dejarlo ir lo que a ti te duele es que te abandonó y no tuviste la opción de hacer eso no me dejes por favor te dejó sin el arma que tú pensabas utilizar llorar suplicar insistir te quedaste con las ganas ese es el problema clave y dice si son mayores 12 años la relación si todo querías a mí no hay una regla que funcione en el amor pero si te conviene salir con hombres un poco mayores si tiene 12 años debería funcionar mi querida jazmín debería ya sabes la madurez que lleva la mujer al hombre cuando una chica tiene 15 años ya una señorita muy formal y un chico excelente gracias por el consejo exacto no estar siempre pongo este ejemplo fíjate y pongamos uno de 20 fíjate cómo se comporta un hombre de 20 y fíjate cómo se comporta una mujer de 20 ambos son adultos la mujer de 20 está linda está lista para ser esposa madre y compañera el hombre de 20 para que está listo dime por favor para que está listo un hombre de 20 sólo piensa en juegos en beber en sus amigos y no quieres comprometerse pues no quiere tener responsabilidades porque va a tener responsabilidades te das cuenta esa diferencia de madurez en hombres jóvenes y mujeres jóvenes no me salen mayores y querida ana encuentra las parejas en carta menor saca otra carta menor puro menores le salen es a las cartas que los escoge el amor es complicado ahora la generación de ahora no se compromete ni tampoco lealtad correcto fernando qué piensas que ande con alguien de mi misma edad dice fernanda buen tema perdón había saldado la parte de tu edad o menor el caso es casi el mismo no importa si tú le sacas un añito a ese hombre vuelte saca un añito el tema de la inmadurez es obvia y es como 10 años de diferencia el tema de la inmadurez la situación económica es mejor que la tuya será que no te va a cambiar por una mejor menor mujer nunca se olviden de estas tres razones las voy a repetir la inmadurez de ese hombre de tu edad o menor la situación económica de ese hombre de tu edad o menor no es mejor que la tuya no te va a poder mantener no va a ser un buen proveedor y la larga a la larga te va a cambiar por una mujer menor no se olviden de esta lógica no es una verdad absoluta no es algo que funciona en todos los casos pero te va a ayudar a evitar mucho dolor en tu vida saludos mariana belites de nada que feo dice valentina hoy es el día de la mujer y vengo a dar consejos sinceros para mujeres el tema de hoy es mujeres mayores con mujeres menores porque en las relaciones de mujeres mayores con hombres menores el hombre es el que gana porque está contigo mientras te necesita y luego te descarta y ese es el problema luego te descarta que horrible que te descarten a los 60 años y él con 40 qué horrible se va con la de 25 cómo te sientes por qué llegar a ese punto porque esperar a que te hagan eso mi querida amiga porque no encuentras un amor sincero bonito el consejo va para los hombres si tú tienes 50 te busca la de 25 te van a dejar viejo ridículo te van a dejar viejo ridículo inmadurez situación económica al final correcto qué bueno gracias gracias por repetirlo hola y nada eres impresionante sabes muchas cosas los jóvenes deberían aprender de ti gracias fernando este consejo y escúchame la otra situación del hombre menor es que también lo abandona una mujer mayor porque porque esa mujer mayor necesitaba un hombre responsable un buen proveedor que cuida a sus hijos el hombre menor no tiene hijos y esta mujer tiene hijos entonces resulta que esta mujer mayor lo ilusiona lo enamora al hombre menor porque le gana una ventaja mental y luego se cansa de él y dice es un perdedor este tipo no lo quiero en mi vida y lo vuela y ese hombre menor tenía dependencia emocional pasa la figura también se vuelca y la mujer mayor que no es muy mayor solamente es mayor de años digo lo termina dejando gracias flor bueno ya después de entender lo que dices cómo puedo poner límites sin lastimar y sin lastimar me querido lo es redondo esto es una decisión si tú ves que esa mujer te conviene quédate con ella si tú ves que no te conviene no te quedes con ella los límites no van a cambiar eso si no es blanco o negro o estás con ella o la dejas valentina dice es verdad pero yo estuve casi caso una mujer de 20 yo tengo 45 querido césar barajas qué bueno que consigas mujeres jóvenes la pregunta es esa cuando hay gran diferencia será que te amo será que en serio te amo esa mujer de 20 dice fumi y mora aunque este hombre menor de verdad ame igual abandona querida fumi y mora el amor no dura para siempre ese es el problema el amor del hombre está muy relacionado al deseo sexual y de la apariencia de esa mujer es una realidad por eso les conviene salir con hombres menores porque siempre él será el más viejo y tú te verás más joven cuando tú eres la mayor el día de hoy te ves deseable te ves hermosa cuánto tiempo te durará esa belleza si tú llegas a los 70 años y él tiene 50 será que te va a seguir deseando será que el sexo va a ser tan bueno no te va a quebrar los huesos la osteoporosis artrosis y no es un chiste pone lógica la situación no se trata de que se llama de verdad es será que ese amor verdadero va a durar por siempre y gracias por tu comentario porque hagamos esa frase este hombre menor te ama no estoy diciendo que no te ama pero será que su amor va a durar por siempre los hombres mayores también la dejan es cierto el hombre mayores también te dejan pero tiene más probabilidades de que un hombre menor te cambie por una mujer más joven que le va a traer más físicamente que que un hombre mayor te deje porque porque el hombre mayor ya no tiene probabilidades no tiene posibilidades de cambiarte quizás le convienes se va a quedar contigo que me recomiendas tengo 22 años mi querido fernando si tú tienes 22 años perdón fernando jesús si tú tienes 22 años te recomiendo que estudies trabajes y tengas éxito en la vida antes de andar pensando en el amor suena absurdo es bonito enamorarse pero relaciones formales a los 22 años respóndeme algo eres profesional tienes trabajo tienes una casa ha salido con 50 mujeres por lo menos para decir tengo mucha experiencia con mujeres me dijo que ya no me ama y se fue que bueno césar que ya no estás con esa persona que no te ama al vi días dice no me lees voy a buscar tu pregunta al vi perdón y que dejaron muchos comentarios querida al vi estoy buscando y aquí dice tuve una relación con un hombre de 55 y yo de 48 me cambió por una colombiana de 35 que conoció por redes bueno querida al vi días eso demuestra el punto número 3 a los hombres les gustan las mujeres menores mucho más menores que tú qué quiere decir eso que no te amaba no te sientas mal eso no quiere decir a yo salí con un mayor también me va a dejar también te van a dejar pero es que ese es otro tema cómo hacer que alguien no te deje aquí va el consejo mi querida mi querida amiga en el día de la mujer mi consejo para que un hombre no te deje nunca es el siguiente mientras tú te sigas viendo deseable no importa la edad que tengas o sea que a ti hay otros hombres que quisieran estar contigo tu pareja no va a querer perderte porque sabe que vales en este mercado hay hombres que saldrían contigo este hombre va a querer tenerte te sigue deseando te sigue amando tiene mucho que ver el deseo tu apariencia siempre del consejo que si estás gordita y tienes 60 años no puedes competir con la modelo de 20 pero por supuesto que puedes amiga hay un secreto clave pestañas postizas maquillaje pelo uñas pies y tacones dientes bonitos todo tiene que ver con apariencia tú te puedes ver como una modelo a los 60 años y puede seguir siendo deseable para ese hombre descuidas tu apariencia misteriosamente te dejaron misteriosamente después de tener tres hijos te dejó por una más joven doloroso cruel lo que tú quieras esa es la realidad si tú eres una mujer que entiendes cómo funciona esto hasta ese hombre menor que tú se va a quedar contigo por siempre es una lógica saludos que haré macías tengo 23 y mi mujer tiene 36 dice y no la pienso cambiar mi querido y el free me alegro que ames esa mujer hermosa 36 esperemos que sigas pensando así los próximos 15 o 20 años esperemos por esa mujer por el bien de esa mujer que así sea muchas gracias señor gabriel tiene toda la razón él tiene 24 y 60 y sé perfectamente que lo que usted dice es toda la verdad yo no lo amo él es muy guapo sé que es absurdo querida amiga si tú tienes 60 y sales con el de 25 me imagino que le das dinero pues eso sí eso es eso es inevitable mi querida amiga disfrútalo en serio pero si tú eres consciente y me dices no lo amo porque ese hombre no es para mí perfecto cuando tú eres consciente y puedes manejar este tipo de relaciones pásala bonito yo no te digo que no te acuestes con los menores yo no te digo amigo que no te acuestes con las mujeres mayores pasa la bomba ten sexo con quien quieras no te enamores ni tengas relaciones así peligroso yo tengo 35 y si me gustan los uno de 55 excelente sol espero que ese hombre te valores sería un afortunado de tener una mujer tan joven hay querida sol querida sol los hombres no buscan amor respeto cariño con si no quería sobre el hombre quiere el sexo si alguien dice lo contrario o es gay que no le gustan las mujeres o está mintiendo amiga los hombres no pensamos como las mujeres la mujer quiere paz seguridad apoyo eso quiere el hombre no no me quiere sexo y paz también obviamente coman de color red no sé qué dice soy cristiana oral y suena cruel pero es verdad gracias luz marina el en vivo de hoy es con mucho cariño para las mujeres el día de la mujer dice falso yo era preciosa cuando joven y tenía muchos admiradores y me dejaron por una cara de fresa y una de espinillas que no tenía nada o sea altiplana querida amiga ahora hablemos de la belleza tú puedes ser la mujer más linda del mundo pero no transmites tu valor todos quieren contigo pero cuando te conocen hay algo que no les gusta y resulta que la mujer fea esa cara altiplana no sé qué es de carácter no cualquiera la tiene eso es lo que es a los hombres para que te des cuenta que no todo es la belleza si no le gusta y ahí está la puerta dice como nos ven nos tratan excelente flor correcto qué guapo que es gabriel con todo respeto querida camme dime algo que no sepa gracias salí con una mujer de 25 yo tengo 30 la verdad ahora tenemos un hijo pero ella me dejó querido bryan voy a usar tu historia porque esa mujer de 30 te dejó a los 25 ella es mayor que tú pero sigue siendo joven tiene mejores opciones por eso cuando digo mujer mayor no me refiero a una mujer grande me refiero la diferencia de edades una mujer de 30 con el hombre de 25 ambos son jóvenes pero ella está en el top de su edad con 30 años y tú con 25 quizás no te va muy bien no tienes dinero estás trabajando te esfuerzas por todo eres inmaduro y esa mujer dice a los 30 a ver tengo al de 40 súper rico que me ofrece un futuro tengo al de 35 que me encanta tengo al de 30 que me hace el amor maravilloso y tengo a mi esposo de 25 hay este pinche pendejo te manda a volar no es por faltar de respeto amigo y ese es el riesgo cuando tienes cuando sales con una mujer mayor cuando tú eres muy joven pongamos dos situaciones mujer mayor y hombre menor pero cuando el hombre tiene entre 20 y 30 peligroso que ese hombre sufra porque no tiene experiencia en la vida otra situación mujer mayor 50 años hombre menor 40 si o si la mujer va a salir lastimada porque la van a dejar doloroso si la realidad también saludos andrés cubidas que hago amigos de cesar barajas hola site play real dice perdón escuche eres la imagen de tu relación dice vivian los a gracias mi ex era menor que yo él tiene 56 y me dijo que tenía 59 yo tengo 65 por eso lo quería quería para acostarse conmigo por eso aquí bueno querida amiga hay algo que todos los hombres van a querer contigo acostarse contigo y van a prometerte amor y eso te lo van a decir a los 20 30 cuando los 60 años todo mente lo mismo cuál es el contexto de tema querida querida la su querido las hoy hablamos de mujeres mayores con hombres menores será que les conviene hay un punto en el que el hombre sale muy beneficiado de esta relación en serio esta mujer lo apoya lo hace madurar le enseña cosas pero esa también es la razón número uno por lo que no le conviene a la mujer la inmadurez de ese hombre al final termina cansándola y frustrándola la situación económica obviamente esa mujer es más grande debería ser mejor que ese hombre más joven y también el hombre llega un punto donde madura crece tiene una buena situación económica y le gustan las mujeres menores que es lo único que tú sacas como mujer en una relación con un hombre menor mucho sexo amigo eso es lo que ganas mucho pero mucho sexo maravilloso sexo de calidad un colágeno puro será que vale la pena este sexo maravilloso vale la pena arriesgar tu futuro tu tristeza tu salud emocional para que te dejen más adelante los leo en los comentarios yo tengo 43 y tengo un pretendiente de 50 excelentes hora y da espero que ese hombre te valore no sé si tendrá algo que ver con el tema de hoy pero tengo un problema cuéntanos luis tapatía dice dios como los hombres no se ponen a pensar que si cogen por ahí embarazan y tienen más responsabilidad correcto dioses ahora tengo un tema doloroso porque el hombre no le importa embarazar mujeres porque él no le afecta o sea si le afecta el bolsillo pero la única que sufre el embarazo en la que se queda con el hijo es la mujer que te hace pensar eso pero el hijo lo hicieron dos si pero hay una persona que pierde quien debería de cuidarse más esa responsabilidad no amiga no es responsabilidad los dos legalmente sí pero si usamos la lógica lamentablemente la mujer es la que pierde eso significa que la mujer no debería acostarse con cualquiera debería de saber los días peligrosos que tiene debería de cuidarse y tener miedo terror de embarazarse de un patán usted parece que eso sería lo lógico mi querida amiga que los hombres dejan a las mujeres embarazadas 100% real cobardes basura lo que tú quieras la mujer permitió eso no hay la pena estar con un hombre menor gracias por el comentario iris tengo 47 tengo varios pretendientes jóvenes pero no me gustan menores bueno jessica eso quiere decir que tú estás linda pero esos pretendientes menores sólo quieren sexo contigo seamos sinceros yo tuve una novia de 28 y yo con 54 qué bueno esther qué bueno ayuda como le digo que no más gracias a nato garras te sientas con esa persona le dice no quiero más o le mandas un mensaje hizo un trabajo guiándome por un vídeo de youtube y lo único que recibía es rechazo supuestamente iba a pasar eso pero llevan tres días ya no sé qué más hacer querido luis no sé si tú querías enamorar a alguien te doy un consejo si tú encuentras vídeos en youtube de muchos creadores de contenido o en ticto que te dicen cosas como cinco trucos mágicos para enamorarlo o enamorarla mándale estos mensajes y cara rendido a tus pies haz que tu ex vuelva si alguien dice eso te está mintiendo quien hace ese tipo de contenido es para conseguir vistas está jugando con tu desesperación con tu esperanza con todo lo que tú quieras pero no funcionan esas cosas el amor sincero bonito funciona de otra forma quien te quiere se queda contigo quien te ama no te lastima cuando tú le gustas a alguien no tienes que hacer absolutamente nada para conquistarle porque quiere estar contigo mija califa dice esos vídeos son fake no es que sean fake juegan con tu necesidad juegan con tu dependencia emocional y te hacen hacer estupideces como querer recuperar un ex por ejemplo en este canal si eres nuevo de seguro te vas a conectar más adelante y vas a ver mis vídeos te invito a que veas más de 1100 vídeos muchos vídeos en la pestaña de vídeos y también los en vivos te aconsejo que no te pierdas los en vivos yo sólo hago en vivo ya no hago vídeos porque porque tienen muy pocas reproducciones en los en vivos encontramos mucha gente viendo mi contenido apoyándome gente que viene de ticto te invito a que vayas a la pestaña donde dice reproducciones en vivo y vas a ver horas de horas de horas de vídeo cada transmisión en vivo son de 30 a 50 minutos no hagan caso youtube de su influencia dice ya ahora saludos te amo eres el mejor saludo dayana como se hace un anillo de protección no sé eso no conozco qué es eso gracias lor estrada si te gustó este contenido y quieres apoyarme hay una opción donde dice mandar un regalo me encantaría que me regales 20 dólares pero si me regalas un dólar igual soy feliz es una forma de apoyar mi trabajo y mi contenido yo tengo 33 y mi pareja 26 dice ley la verdad que todo va bien yo lo veo más enamorado más de los alas y casi querida ley la mientras él te vea como algo superior va a estar locamente enamorado qué pasa si ese hombre en algún punto tiene una buena situación económica y resulta que tiene más opciones de salir con mujeres menores te va a seguir eligiendo ese es el problema ese es el problema y ese eso también le pasa a los hombres de 50 tienen una mujer bonita los de 40 pero ve que tiene otras opciones que puede salir como de 30 y toma una pésima decisión y es dejar una mujer que lo amaba gabriel mi padre era menor que mi madre 10 años y vieron felices por 28 años él murió primero querido blue star lo que hacía la gente ese es el problema y como mi abuelita estuvo 50 años casada con un hombre menor lo que hacía la gente antes no es lo que hace la gente hoy ese es el problema creer que lo que antes funcionaba hoy funcione también en el año 100 después de cristo los hombres tenían varias esposas viste que se moriga el punto de estos vídeos de forma de conquistar una mujer se basa en sólo algunos casos alejados de la realidad correcto eso es cierto nunca dice nunca hacer caso al tal tema que se siempre está loco dice lore me tope con tu cuenta está interesante de dónde sacas tus teorías eres psicólogo terapeuta pareja querida arely or yours bienvenida soy coach sentimental y tengo ocho libros publicados en amazon me encantaría que te descargues cualquiera de mis libros en la descripción de este envío vas a encontrar los títulos tengo un libro para dependencia emocional y último libro se llama contacto cero tengo un libro que se llama en busca del indicado para manuel para entender los hombres tengo libros sobre infidelidades tengo libros sobre bajar de peso tengo un libro sobre el machismo y tengo un libro sobre relaciones a distancia tengo mucho contenido y me dedico esto hace más de 12 años gracias por suscribirte mi pareja me engañó con una mujer de 52 años y tiene 43 pero aún me sigue buscando de forma descarada querida mendoza lucía bórralo bloquearlo ese hombre de tu vida para siempre contacto cero correcto qué bueno que te ha ayudado ese libro me encanta si descargaste alguno de mis libros me encantaría que dejes una valoración es una forma de apoyo para mi contenido en amazon porque la gente ve que le ponen cinco estrellas y un buen comentario porque y si no te gustó el libro no dejes ningún comentario porque a terminar me dijo que siempre me amará crea vicky cuando alguien te deja y te dice siempre te amaré es para que te quedes con esa historia absurda como te va a dejar alguien que siempre te amará se ve como otra y si le va mal volverá diciéndote siempre te amé bueno ahora sí me voy a despedir muchas gracias a las personas que se conectaron y quiero despedirme con un bonito mensaje para las mujeres hoy en el día de la mujer le mando un fuerte abrazo muy lleno de energías porque sé que tú necesitas energías positivas quiero que recuerdes que eres una persona importante y que si buscas el amor de tu vida tienes que utilizar la lógica no te dejes guiar por el gusto o porque te alguien te hable bonito busca una persona que te respete que te valore y que tenga miedo de perderte porque esa es la persona que no te va a traicionar no importa la edad que tenga si esa persona de verdad te ama no te va a dejar si utilizas la lógica verás que la edad se influye y qué es lo que te conviene y no te conviene pero vuelvo a repetir de tu mereces un hombre que te ame que te respete que te valores que tenga miedo de perderte porque porque tú te lo mereces nos vemos el lunes bendiciones